La volcadura y la explosión de una pipa cargada de combustible ocurrió la mañana de este martes sobre la carretera Izúcar a Catlán de Osorio, a la altura del puerto del Gato, luego de que la unidad se impactara contra un vehículo compacto. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando un Chevy de color azul habría invadido el cargril y se impactó contra la pipa. La unidad de carga terminó volcada y en unos cuantos segundos explotó generando una densa columna de humo negro que se hizo visible a varios kilómetros de distancia. Al sitio acudieron elementos de seguridad pública y de protección civil de Izúcar de Matamoros, de Huitzingo y del Estado para sofocar las llamaradas. Según fuentes extraoficiales, hasta el momento y a pesar de que fue un accidente aparatoso, solo se reportan daños materiales. Los testigos que viajaban por la zona pidieron a los automovilistas que tomen precaución y se mantengan alejados de la zona, mientras que las autoridades emitieron mensajes de preocupación para quienes circulen por esa vía. Tras los hechos, las autoridades solicitaron calma entre habitantes y turistas para facilitar el trabajo a los socorristas. Por el accidente, la carretera federal 190 quedó cerrada en ambos sentidos hasta que se realizó el retiro de las unidades involucradas. Gracias por ver el video.